El artículo de opinión Una imagen del artículo publicado en Siete Días Yekla que dice así. Rusia invade Ucrania, último crimen de una dictadura obsoleta. Por Claudio Serra Brun, Yekla, Murcia, España, 14 de marzo del 2022. La invasión rusa a Ucrania es el último capítulo de las agresiones de este dictador contra el país cerealero más rico de Europa. Ucrania, país de paz, ya fue martirizado por los zares rusos. Luego los bolcheviques, que bajo orden expresa de Lenin, fusilaron a Mansalva a la población para apropiarse de las grandes extensiones de cultivo. Luego fueron víctimas de genocidio por uno de los mayores criminales de la historia, Stalin, cuando confiscó los cereales y mató de hambre al pueblo ucraniano en 1932-33. En la tragedia que se llamó Olodomor, morir de hambre, genocidio que causó más de 7 millones de muertos. El último capítulo de la codicia rusa fue realizado con la artera pantalla de unas maniobras militares cerca de la frontera, hasta que el día de 24 de febrero de 2022, el ejército ruso, por orden directa de su tirano, invadió el territorio soberano de Ucrania por varios frentes y con abundante bombardeo a los puntos vitales de toda sociedad. Los aeropuertos, los depósitos, las vías férreas, los caminos, los barrios de la gente, los mercados, los hospitales, las escuelas. En el año 1992 al 93, con el final de la Unión Soviética y la independencia de los países, bajo su dictadura, Ucrania entregó los cohetes nucleares de su territorio a Rusia con el Acuerdo de Budapest. En 1994, Rusia firmó el respeto a la independencia e integridad territorial de Ucrania. Años después, en Kiev, ambos países firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre la Federación Rusa y Ucrania, el 31 de mayo de 1997. Pero los acuerdos no tienen ningún valor para un dictador. Así comenzó la agresión a Ucrania en 2014 con la anexión de la península de Crimea por los rusos. Además, en ese mismo año del 2014, aprovechando la crisis política en Ucrania, Rusia propició y armó la sublevación separatista de la región del este de Ucrania, el Donbass, limítrofe con Rusia, con el propósito de anexionar ese territorio luego de una falsa independencia. Este conflicto ocasionó 14.000 muertos en estos ocho años y una zona destruida del territorio, con tiroteos y bombardeos constantes desde entonces. Ahora ya no es una región de Ucrania, es todo el país agredido. Por toda la frontera común con Ucrania, Rusia invade el país con la intención proclamada por el dictador de anexionar a la nación ucraniana. Pero todos los dictadores acaban sucumbiendo a sus crímenes, aunque amordase a la opinión pública, aunque cierre y prohíba con cárcel las críticas. En la sociedad actual, la información ha desbordado los carriles de los periódicos y órganos de prensa y ha saltado liberada hasta las manos de cada uno de los habitantes del mundo con un teléfono móvil. La verdad trasciende las fronteras físicas y mentales impuestas por los ideólogos. Llegará el día, más pronto que tarde, en que el tirano se da derrotado, y ese encuentro imprevisto con la liberación de la opresión abrirá una nueva etapa en la historia de Rusia. Ucrania será liberada por fin y para siempre, y una nueva relación en paz y cooperación se abrirá entre todos los países limítrofes del gigante euroasiático. No hay que repetir una historia llena de errores y dolor, solo hay que avanzar en la verdad y la vida. Gloria a Ucrania y en ucraniano, Slava Ukraini. Gracias.